La piel de las estrellas Platíquenos un poquito, vamos con Osvaldo primero, para que nos diga un poquito de la empresa Bueno, nosotros somos una empresa que inició como bioresiduos, llevamos 7 años trabajando en la recolección de residuos Y ahorita estamos iniciando un nuevo proyecto de la mano de bioresiduos que se llama Fundación Reciclando Esperanzas Esta fundación tiene dos propósitos, el primero es cuidar el medio ambiente Todos sabemos la problemática del medio ambiente y es un tema muy extenso El segundo es ayudar a las personas de bajos recursos, más necesitadas En ningún momento es algo lucrativo En realidad lo que nosotros queremos es ayudar a la gente con muebles básicos Tal vez no sea la gran cosa, pero sí darles una mejor calidad de vida Ok, ahora con el hermano más disciplinado, el que es el cerebro, me imagino Los dos son muy inteligentes, pero aquí el cerebro, la disciplina de los dos hermanos Platícanos cómo van a hacer esto, la dinámica, el plan de acción Sí, muy buenos días, mira, el plan de acción es el siguiente Efectivamente yo soy director general de Grupo Ambiental Bioresiduos Nosotros como recolectora de residuos, lo que estamos implementando con nuestros clientes y las nuevas empresas Es hacer una separación desde donde nace, que es la empresa, en los procesos Una separación que va más allá de la ANAE 007, que es la separación básica Nosotros hacemos la secundaria, donde separamos todos los residuos que son valorizables Y hasta los que no son valorizables A comentar qué somos, qué queremos hacer La Fundación Reciclando Esperanzas nació hace algunos años siendo un hobby En lo personal a mí me gusta mucho la carpintería Comenzamos a recolectar residuos en las fábricas de manejo especial Y todos los regresábamos aquí a la planta de nosotros Comenzamos a hacer muebles de madera para uso personal, para los trabajadores Así nos dimos cuenta que reducíamos mucho la contaminación Y a su vez evitábamos la tala de árbol Un árbol tarda aproximadamente 30 años en crecer para ser materia prima Aquí mi hermano Juan y su socio Raimundo Se dieron cuenta del trabajo que estábamos haciendo Y nos apoyaron Ellos siempre han sido un pilar fundamental para este proyecto De hecho ya tenemos un promedio de 17 años trabajando para varias empresas La idea es el invitarlos a ustedes a que se sumen a un proyecto por dos motivos El primero es cuidar el medio ambiente Y el segundo es ayudar a la gente más necesitada de aquí del Salto Gracias Muchas gracias al presidente de la Fundación Reciclando Esperanzas Osvaldo Fierro Castro Y ahora pedimos por favor al licenciado Aurelio Fierro Castro Socio director de Grupo Ambiental Pase al podio para unas palabras por favor Muy buenos días a todos y a todas Grupo Ambiental Bios Residuos Se honra con su presencia y más su servidor Les comento que llevo aproximadamente 10 años de experiencia en el medio ambiente Y que en colaboración con mi socio Raimundo Quintero Y mi equipo de trabajo aquí presente Nos solidarizamos con la sociedad que verdaderamente se preocupa Por preservar y conservar nuestro entorno ambiental Es por ello que el día de hoy me complace en acompañarlos en el proyecto de Osvaldo Fierro Con su fundación Reciclando Esperanzas Al cual yo me uno 100% Pues Grupo Ambiental Bios Residuos Ha sido el primer benefactor desde hace ya muchos años Destinando toda la ayuda necesaria en recursos materiales y humanos ¡Gracias!